A, abeja. A, p, e, j, a, abeja. Avión. A, v, i, o, n, avión. Árbol. A, r, b, o, l. Árbol. Agua. A, g, u, a. Agua. A, abeja. Avión. Árbol. Agua. E, enano. E, n, a, n, o. Enano. Elefante. E, l, e, f, a, n, t, e. Elefante. Encima. E, n, c, i, m, a. Encima. Elevador. E, l, e, v, a, d, o, r. Elevador. Enano. Elefante. Encima. Elevador. I, imán. I, m, a, n. Iman. Isla. I, s, l, a. Isla. Iguana. I, g, u, a, n, a. Iguana. Idea. Idea. I, d, e, a. Idea. Iman. Isla. Iguana. Idea. O, oveja. O, v, e, j, a. Oveja. Ojo. 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 Oso. Oso. Ovalo. O, u, v, a, l, o. Ovalo. Oveja. Ojo. Oso. Ovalo. U. Uvas. U, v, a, s. Uvas. Uno. U, n, o. Uno. Unicornio. Unicornio. U, n, i, c, o, r, n, i, o. Unicornio. Úrsula. U, r, s, u, l, a. Úrsula. Uvas. Uno. Unicornio. Úrsula.